La habitual conferencia de prensa que ofrece la Dirección Provincial de Salud en Cienfuegos inició con la felicitación a todos los trabajadores del Hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima por cumplirse este martes el aniversario 42 de su fundación. Un hospital el cual fue inaugurado por nuestro comandante en jefe Fidel Castro y visitado nuevamente en el aniversario 25 hace 16 años. A todos los trabajadores, los estudiantes y sobre todo a las personas que iniciaron es decir, el decursal del tiempo de estos 42 años del hospital desde acá de la Dirección Provincial de Salud y desde el Sistema Provincial de Salud queremos hacerle llegar nuestra felicitación incluso a todos los que de una manera u otra hemos transitado durante nuestra carrera de información por este importante hospital que como Fidel dijera en aquella ocasión debía convertirse en un símbolo de la felicidad de todos los Cienfuegos. Al cierre de este 22 de marzo la provincia reportó cinco nuevos casos confirmados a la COVID-19. En el día se confirmaron cinco casos pertenecientes al municipio de Cienfuegos dos de las áreas uno y cuatro y un caso de Abreus, un caso de Cruces y un caso de Cumanayagua. Se reportaron 12 egresos del hospital para confirmado, es decir, del CEA y en los centros de aislamiento se acumula el 72,2% de personas aisladas en las diferentes modalidades. Nos mantenemos trabajando 65 controles de foco de casos confirmados de los cuales 36 pertenecen al municipio de Cienfuegos, 8 al municipio de Aguada, 5 a Abreus, 4 a Palmira, 3 a Cumanayagua, 2 Cruces, 1 a Laja y 4 al municipio de Rodo. Nuestro laboratorio continúa. 500 muestras fueron procesadas en el día de ayer de las cuales se confirmaron estas cinco muestras. Las pesquisas y la vigilancia en los puertos se realizan con responsabilidad para evitar futuros contagios. Al cierre de la información de ayer se pesquisó el 96% de la población y dentro de esta población el 94,8% de los grupos vulnerables. En esta pesquisa se identificaron 380 personas con síntomas subjetivos de COVID a los cuales se les realizó un test de antígenos, diagnosticándose 37 personas sospechosas, las cuales ya fueron aisladas en los centros de aislamiento. La provincia acumulando 920 casos, 138 importados y 782 autóctonos y con una tasa de incidencia en los últimos 15 días de 29,5 por 100.000 habitantes. La situación epidemiológica en nuestra provincia continúa compleja. Cumplir con las medidas de protección establecidas es, hasta el momento, nuestra arma. Marian Cueto Groero, Notizur.